Buenos días a todos, sábado 17 de septiembre del 2022, son como las 9 y media mañana, bueno, amanecemos, amanecemos hace ya un rato, aquí en nuestro hotel, Glamour Hotel, que yo no sé si ayer llegamos a hablar de... bueno, sí, dijimos dónde nos quedábamos, no sé si enseñamos el hotel, bueno, da lo mismo, sí, 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 la enseñamos, ya no sé ni lo que digo, bueno, el caso es que ahora hemos desayunado, ya os informaremos luego en un vídeo aparte de lo que es el hotel en sí, pero sí, a priori, para que os hagáis una idea, lo que es la habitación, no la vamos a enseñar porque ahora estoy sin hacer, lo que es la habitación, habitación, muy bien, el baño, demasiado pequeño, es un zulo ahí, si no se revuelve dentro del baño, necesita renovación, la terraza de arriba, espectacular, con todas las vistas al Bósforo y tal, entre 60, pero el desayuno, si no sois de tema de jamón, cosas saladas, vamos, para entendernos, si sois más de dulce como nosotros, el desayuno no vale para nada, por lo menos hoy. Sí, no, tiene un poco a cantidad de dulce y lo que vimos es que como que no repone. No repone, ¿no? Claro, son como dos pisos en el restaurante para el desayuno, pero son bastante pequeños. Sí. O sea, en la parte de arriba, el segundo piso, lo dejan como para zona de fumadores, como encima también el restaurante que tú puedes venir a comer aquí, y tal, puedes fumarte las chisas estas y tal, que bueno, al final hoy tuvimos que desayunar en la parte de arriba, bueno, todos, la mayoría, porque ahí no estaba fumando nadie, porque es que a la parte de abajo estaba, llegamos y ya estaban todas las mesas llenas, claro. Sí, a las ocho y media de mañana, empieza una hora antes el desayuno. Sí, empieza eso, a las siete y media. Y vimos que tampoco, eso, que no reponían y tal, bueno, sí, el desayuno, la verdad, que bastante flojillo. Bueno, veremos mañana y os diremos la valoración final de todos estos días que pasemos, pero tiene mala pinta, sí. Dicho esto, ayer cerramos el vídeo antes de Perón, nos fuimos a cenar. Fuimos a cenar aquí, nada, aquí detrás del hotel, hay como una zona también así como si fuera, bueno, sí, peatonal, una cosa así, con 150.000 baretos uno detrás de otro, y el que tuvimos nosotros era Celay o algo así, bueno, os pondré el nombre por debajo, ¿vale? Cilla, ¿no? Cilla. Algo así. Cilla, bueno, nombre, no Cilla era lo que digamos, porque se lo da mucho la pinza, ¿vale? Siempre el nombre por debajo y las imágenes y demás. Y nos fuimos a comer un pit de tisi. Exacto, la típica pizza turca en forma de barca. Y aquí es muy famosa un sitio que se llama Jocapasa Pidecisi, algo así se llama, que intentamos ir a él, pero bueno, es muy pequeño el local, sí que debe tener en la planta arriba un salón, pero lo que es abajo solo tiene en el horno y tal, y luego como dos o tres mesas afuera en la terraza. Hasta al lado de este. Y entonces dijimos, bueno, pues pasamos de meternos arriba ahí en el salón este, que igual está hasta los topes, y nos fuimos al de al lado, que también tienen esta especialidad y tal, y la verdad que está muy buena. No sé cómo estará en el de al lado, que es el que tiene recomendación triazbiso, no sé qué, no sé qué más, que desde qué año vimos que el cartel mil... Del 64. Del 64, me suena. Desde el 1964. Este era del 82 donde estuvimos nosotros. Siempre ponen todo siempre el año y tal, para tirarse ahí el pisto un poco. Son muy antiguos aquí en Estambul. Y la verdad que, bueno, que cenamos muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, estaban muy buenas las pizzas estas. Tiene un horno de leña allí, espectacular y claro. Tiene un horno de leña, sacamos unos platos, unos panes allí. Bueno, unas cantidades enormes. Era mucho que hacía. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a comer todo esto? Bueno, nada, enorme. Y la verdad que baratísimo. Y volvemos a comer y otra vez los dos por 12 euros. Por 12 euros, ¿sabes? O sea, brutal. Que te lo regala. Sí, sí, muy... Te lo regala. La verdad que bien. Sí. Cenamos muy bien en ese sitio. Y nada, ahora, planning para hoy, pues, nos vamos a ir a la zona de Balat, ¿no? A Balat, sí. A Balat, sí. Bueno, no sé si estés escuchando el fondo de nuestra habitación. Tenemos la ventana abierta y tal, porque, bueno, hace como poner el aire, aunque lo acabamos poniendo ahora, porque hace un calor. Sí. Aquí, que para que de noche dormimos bien, descansamos bien, porque la cama es bastante cómoda. Sí, es cómoda. A mí me ha parecido cómoda, sí. Pero sí que se oye un mogollón de ruido del exterior, de... porque es una calle muy transitada por todos los alrededores, que ya os dijimos que estamos en mitad del mejunje aquí. Sí. Al lado del puerto, al lado de todas estas calles ahí peatonales con restaurantes, y se oye bastante fiestón por la noche. Sí, al principio, del todo hasta, no sé, qué hora sería, que luego ya me lo había quedé cao. Algo debe de haber por aquí, no sé si un chiringuito o un no sé qué. O unos cuantos. De algo, de como rollo animar a la gente, cada poco se oía a toda la gente, ¡wee! ¡wee! Hacen unos huee! Sí, es verdad. Y era como, no sé, como... No sabemos dónde, pero sí que se oía. Cada poco, ¡wee! Entonces, todos ahí exaltados y tal. O sea, que algo hay por aquí. Además, pensamos también que es que igual nos coincide que hemos llegado de viernes, de fin de semana. Ah, claro, estamos aquí de fin de semana, que puede que haya más fiesta, o bueno, yo qué sé. En fin, esto es una gran ciudad, con lo cual habrá todos los días. Ya veremos, ya veremos. Pero sí que es verdad que, escucháis, de fondo, el tranvía que pasa continuamente, bueno, ahora tenemos la ventana, lógicamente se oye más, pero es que no sé hasta qué hora está pasando, se oye ese tranvía y dando vueltas. Sí. ¡Guitando y tal! El cantar del minarete que tenemos aquí al lado, al lado. Bueno, yo eso sí que hoy ni lo oí, porque al final me puse tapones, no escuché nada y dormí ahí como... No sé qué hora sería, porque bueno, de esto que lo oí de fondo, pero hice plaf otra vez y ya quedé grogui. Pero bueno, que nada, que eso, nos vamos a intentar ir a Balaz, coger aquí un autobús, si no recuerdo mal, os lo pondremos todo en carteles, por las notaciones que tenemos, el 99A de la zona aquí... A ver el autobús. Ya, a ver. A ver el autobús, porque madre de Dios, ayer cuando fuimos por la zona del puente de Galata, que claro, está ahí el puerto, Dios mío, era como saliendo los ferros, montones de gente, es que te lo fallaban, es que no podías ni... te movían ellos así para atrás y para adelante, me decías aquí una... Y tenemos que preguntar ahora, porque claro, eso no lo sabemos, vamos a preguntar en el hotel, cuánto nos cuesta un viaje con la tarjeta esta de... De la Istambulcar. De la Istambulcar. Porque claro, nosotros la información que teníamos ya estaba hiper desfasada, por lo que se ve que costaba la tarjeta 10 liras, pero de esas 10 liras, realmente lo que era la tarjeta te costaba 6 y 4 te las dejaban para viajes. Y los viajes, en la información que manejábamos nosotros, eran 4 liras, si ibas normal, con un ticket normal, pero con la Istambulcar eran 2 o 2 y pico, una cosa así. Ahora ya ha cambiado mucho la cosa, lo comentábamos ayer, ya si encontramos una máquina tranquilamente, os lo explicaba, vale, no es fácil, no es difícil el proceso. Es que estamos viendo, bueno, a partir de que se almacena muchísima gente, sacan tarjetas y van rápido, entonces no podemos grabar ahí tranquilamente, porque formamos ahí mucha fila detrás. Es que hay muchos chicos alrededor de ellas, con el truco o lo que sea, de que te intentan ayudar a sacar la tarjeta. Es que no se mueven de la máquina. No, no, se mueven, es el trabajo de ellos estar ahí a la... Ayer, de la que nos iban, bueno, de la que salimos del hotel, en la máquina que tenemos más próxima, había un chico por ahí rondando ahí a todos los turistas que estábamos, venga, que no sé qué, que se quiere sacar, single, no sé qué, ta, 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 y dijimos que, bueno, pasábamos del chaval. Pero a la hora de volver al hotel de noche, o sea, de noche, ahí seguía, o sea, cuántas horas se tiró ahí a la mesa. Sí, y luego yo vi otro, otro diferente, que vi con unas cuantas tarjetas que me imagino que las sacaría él o las recopiló él de yo qué sé qué y te las... Te las intenta vender, de alguna manera, pues es para ver si se sacan algún dinero de ellos extra. Entonces, claro, nos fue difícil, no pudimos grabaros allí nada. Ah, es muy fácil el proceso, ¿vale? No tiene ninguna historia, pero bueno, por lo menos para que lo veáis. Y el proceso de recarga tampoco tiene ninguna historia, pero a ver si podemos estar tranquilos un día y os lo podemos enseñar hoy. El caso es... ¿Qué nos costó? 50 dólares. 50 dólares. 50 liras. 50 liras, pero viene vacía. Viene vacía. Viene vacía, que 50 liras no son nada, ¿vale? Estamos hablando a lo mejor 3 euros, 3-4 euros, bueno, aproximado. Viene vacía, con lo cual una vez que la sacas la tienes que poner en el aparato donde se recarga y tú ahí le metes el dinero que quieras. Le hemos metido 20. Pero claro, como ya la tarjeta cuesta 50 y antes la información que manejábamos era de 10 y los viajes a dos y pico, tememos que ahora con 20 igual no hagamos nada. Entonces le tenemos que preguntar a este hombre exactamente a ver si nos enteramos cuánto cuesta un viaje, porque si no vamos a tener que recargar y meter mucha más pasta. Eso. Porque hoy sí que vamos a tirar de esto bastante, porque tenemos que ir allí en autobús. A Balad. A Balad. Cuatro viajes en bus y otros cuatro viajes en barco, o sea, ocho viajes en total. Y aquí una cosa, los transbordos se pagan. No es lo típico del metro de otras ciudades, que te posas, yo qué sé, de la línea 1 y tienes que coger la 3 y es todo con el mismo viaje, ¿vale? Cada vez que montas en un transporte nuevo, por así decirlo, pagas, pagas. Así que nada, ya os informamos. Pues de momento vamos a ver si nos peleamos, sabemos lo del viaje, si tenemos que recargar o no y sabemos coger el 99A para la zona de barco. Esa va a ser otra. Venga, nos vemos ahora en ruta. Vale, Estambulcar, 50, ¿vale? Apretáis aquí, lo de cambiar de idioma como si no existiera, olvidaros. 50, le dais ahí, le dais aquí. Y ahora se iluminan en ver y metéis los 50, ¿vale? Simplemente eso, es tan simple como eso. Ya una vez que la tengáis, ya lo que decimos, ¿vale? Vamos a ver si salimos de ahí. Es tan simple como apoyarla para saber el dinero que te queda y meterlo solo. Es automático. Ya como aquí, tenemos 120. Iluminas en verde, metes un billete. No puedes meter 100, 50 seguidos, no. Cada vez que metas un billete, tienes que quitarla, te va a salir el tick y te va a sumar la pasta, ¿vale? Sí, muy simple. Ahora bien, lo que nos hemos informado, con esto, ya no vale 2 libras y pico. Vale 7,5 cada viaje. 7,5. Entonces, ahora tenemos 20, lógicamente. Tenemos para ir, para balar, pero no tenemos para volver. Así que hemos recargado. Con 100, 120, ahora tenemos como para 16 viajes en el transporte. Que creo que más o menos, si no lo gastamos todos, Lorena, por ahí andaremos. Por ahí, por ahí. Así que nada, ahora sí que nos vamos a ir a intentar ir al 99A e ir a la zona de balar. Bueno, finalmente estamos no en el bus 99A, sino en el 36C. Hemos puesto en Google Maps, ¿vale? Sabemos la parada que queremos llevar, que es Fener, en la zona de balar. Entonces, hemos puesto... Salía al 36C, estaba el conductor ahí parado. Le preguntamos con el mapa, ¿vas a Fener? Y efectivamente dijo que sí. Y hemos ido aquí, adelante del tono. Ahí. Tenéis la máquina, donde podéis picar, ¿vale? Es tan fácil como arrimar y poner al lado la tarjeta. Y vas a ponerlo. Y eso te cobraba. Vuelves a ponerla, pi y esto. Hemos pasado los dos, ¿vale? Lo mismo me imagino, Lorena, para el resto de tres puertos. Sí, claro. Me imagino. Sí, sí, sí. Vale, esto de Fener, que es la zona de balar, ya decimos, es básicamente en línea recta por el río para arriba. Y, hombre, podéis siempre ir andando, lógicamente. Sí, sí, pero hay más que ir a la vista. Sí, no tiene pérdida, en principio, ¿vale? Sería ir, si vais siempre pegados aquí al agua, en esta dirección que va ahora el autobús, vais a llegar. Y quiero decir que no hay que callejear nada, ni hacer ninguna cirueta, ni nada por el destino. Así que nada, nos vemos ahora en breve en la zona de balar. Bueno, en breve, ¿quién dice en breve? Porque con la pajarraca que hay montada aquí, lo mismo se hace en el viaje de una hora. Yo decía, igual si trae hasta más cuenta de ir andando al final. Pero bueno, que nada, que nos vemos ahí. Bien, chicos, hemos llegado. Vener. Y es ahí como un parque así, bastante, con los bomberos. Los bomberos están aquí. Bueno, potente. Es decir, hay bastante verde por aquí. Y paran varios, el 36C, el 99, y detrás de nosotros justo... Pero es que justo detrás, uno detrás del otro. Justo mañana, el 99A. El 99A. O sea que, bueno, si tenéis internet, pues básicamente es poner, si sabéis la parada exacta a la que queréis ir, decir que os calculen en transporte público, y ya está, y coger el número que hay. Pues nada, a partir de aquí nos vamos a empezar, Lorena, a callejear por la zona de Balac, que creo que tenemos que subirnos por aquí para arriba, por esta zona. Así que nada, a disfrutar. Luego ya volveremos aquí, pero al otro lado, que lo vamos a investigar ahora. La parada se supone que está al otro lado. De hecho, vamos a ir caminando hacia allí. Y tenemos que volver otra vez a la estación de autobuses donde cogimos el de venir aquí. La estación de autobuses, que no la dijimos antes, ¡Uf! ¡Qué aire se levanta! Está realmente al lado del puente de Gálata, ¿vale? Lo que pasa que en lugar de estar para nuestra parte de nuestro hotel, hay que cruzar el puente por debajo, y nada, allí mismo ya tenéis la estación. Voy a poner aquí, mejor que lo veáis aquí en tiempo real, el desmadre de la ciudad. Hay que decir que realmente el atasco brutal que hay es justo donde nuestra plaza, ¿vale? A partir de que salió de la estación, hasta aquí vino... Nada, Lorena, ¿qué tardó? Cinco minutos. Cinco minutos. O sea, nada. Y por algún lado de estos, pues... Ah, la veo allí. La estación. Allí está la... Ahí está, mira el 99A. Ahí viene el 99A. Así que nada, eso lo he dicho, que nos vamos a meter por aquí y empezar a callejear el barrio de Balán. Y una cosa que nos dijimos, sigo enfocando para adelante, porque si no, no se va a oír nada. El autobús no, por lo menos en el que veníamos nosotros, ahí va el 99, pasan cada nada, ¿eh? Hostia, esto es ir más... Como el metro, todavía, pero mira, 99, 399C, bueno, van a tope. No anuncian las paradas, por lo menos en el que estábamos nosotros. ¿Cómo nos posamos aquí? Google Maps abierto, sabiendo la parada a la que vamos, pues eso, Google Maps abierto y viendo el circulillo cuando se aproximaba, dar al botón del bus stop, del stop dentro del bus, vamos, para que se ilumine, porque si no, no te paran, ¿vale? Si no, no te paran. Así que nada, mira, 35D, y así, de continuo hasta el infinito. Ahora a ver si este semáforo, llegamos aquí, mil horas, si mayormente se pone el muñequete, en verde, y podemos empezar a subir y callejear por Balaz. ¡Oh, la смотрите! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sí que lleno de cafés así como muy modernillos, pues bueno, según veis este, ¿vale? Con historias así. Y nada, eso, hay que venir si queréis la foto con los paraguas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.